Muy buenos días, feliz miércoles, te mando mucha luz y mucha buena vibra. Hoy está resonando en el cosmos la energía del viento solar y esta vibración nos habla que es muy importante saber que todo lo que estamos diciendo y lanzando al universo lo estamos creando con el poder de la palabra. Tenemos que poner especial atención a qué decimos, cómo lo decimos y qué estamos vibrando y emanando porque eso es lo que el universo nos va a enviar de regreso. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries se abre el diálogo positivo, puedes aclarar una situación que hace rato necesitas hacerlo. Entonces ponte en contacto, en comunicación con la persona o las personas con las cuales necesitas ponerte más claro de cuáles son las cosas que tienes que decir. No te las guardes para ti porque si no acumulas energía que no te pertenece y que no te deja avanzar. Así que hoy proponte hablar desde tu corazón. Leo, tú eres el rey, tu poder reside en tu corazón. Debes de conectar con la nobleza que habita en ti para ser mucho más compasivo con la gente. Conservar la calma y tener paciencia es lo que te va a dar en este día toda la abundancia y las bendiciones que mereces. Sagitario, tu vida está cobrando un nuevo sentido. Te sientes mucho más pleno, con más impulso, más ímpetu a hacer cosas nuevas y positivas. Lánzate a lo nuevo, lánzate a la aventura, olvídate el que dirán porque tienes mucho para dar y mucho para ofrecer. Para los signos de tierra, Tauro, te sientes mucho más seguro a nivel profesional. Se abren oportunidades de recibir ingresos extra y también estás conectando con una parte mucho más luminosa de tu ser. Vamos a dejar de lado un poco la terquedad, quizás el querer tener razón, porque eso te desconecta con ese lado compasivo que necesitas empezar a cultivar cada vez más porque te va a dar las herramientas que necesitas para poderte potenciar a nivel profesional y también en tus relaciones más cercanas. Virgo, se abren nuevas propuestas de trabajo. Este es un gran momento en donde tienes la opción de elegir. Replanteate en este momento cuáles son las cosas que te hacen conectar desde el corazón. Tienes muchas opciones frente a ti, pero tienes que elegir. Entonces, para tomar las decisiones sabiamente, desconecta un poco la razón y conecta con el corazón. Capricornio, qué bien te sienta el tránsito de Venus en tu casa 5. Te sientes más creativo, más romántico, más feliz, con ganas de dar y recibir. Esto es una gran bendición, así que aprovecha estos tránsitos por las próximas semanas. Para los signos de aire, Géminis, ojo con el despilfarro y con los excesos. Marte transita tu casa 2 en el signo de cáncer y esto te va a hacer querer comprar cosas por impulso. No te dejes llevar por la emoción. Espérate unas dos semanas a que tengas más claridad a la hora de hacer gastos si de verdad son necesarios. Libra, este es un día para que te preguntes, ¿estoy dando el máximo? Recuerda que cuando das lo mejor de ti, empiezas a recibir lo mejor también de los demás. Conecta con esa parte que te hace moverte y no tengas miedo a decidirte, a lanzarte, a experimentar cosas nuevas. Porque eso te va a dar toda la experiencia que necesitas para cultivarte a nivel profesional. Acuario, andas con todo, con muchos deseos de experimentar cosas nuevas a nivel romántico. Estás con más deseos de compartir, de seducir, así que si tienes pareja, gózala al máximo. Y si no, se van a presentar muchas oportunidades. Para los signos de agua, cáncer, te sientes dentro de tu caparazón. Y la parte positiva es que dentro de una semana va a ingresar el sol en tu signo. Entonces, aprovecha esta semana para trabajo interior, para conectar contigo. Porque vas a ver que vas a poder ver las opciones frente a ti de cuáles son esos pequeños ajustes que debes hacer para que tu vida siga tomando el curso que de verdad tú quieres. Scorpio, el conflicto que estás sintiendo, en realidad lo ves afuera, pero viene de adentro. Recuerda que tienes que sanar en ti las cosas que estás viendo proyectadas afuera. Este es un gran momento para reconectar con tu lado más místico. Activa tu tercer ojo. Tienes una gran visión y un gran poder. Utilízalo para bien. Pisces, no sigas al rebaño. Tú eres el rebaño. No importa el que dirán. Lánzate, anímate. Tienes mucho para dar, mucho para ofrecer. Sobre todo en tu trabajo y en tus relaciones personales. Vas a seguir cultivando cosas que cuando conectas con tu espiritualidad, todo se empieza a dar de una forma mucho más armónica. Eso es lo que necesitas. Reconectar con tu espíritu. Permite que la energía de este día haga sacar lo mejor de ti. Siempre que tú estás emanando algo, el universo lo está recibiendo. Entonces, reconecta con tu luz, con tu amor. Así lo puedes sentir en todo tu ser y eso es lo que puedes compartir con el mundo. Que tengas un día muy próspero, lleno de amor y de luz. Sat Nam. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.